Que yo no quiero, que yo no quiero, que yo no quiero Si yo no quiero problemas, tienes problemas amargas Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan Perdona lo que dije y no quise decir, pensaste que mentía y tal vez te mentí Perdona las excusas por guiarme con la musa y nunca tener tiempo para ti Es cierto que mi sonido y en aquel, jugando a ciegos con querer y no querer Ahora que estás conmigo, bajito y al oído, te canto sin ningún ir a perder Perdóname tú, si has cometido algún error, este torpe y distraído, corazón Perdóname tú, por tener fuerza para aguantarme, por pintar de azul mi cielo, por creer en el amor Que yo no quiero problemas, que no problemas amargan, si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan Que yo no quiero intereses, de tu obediencia fina Te he dado cuenta niña, que esta la vida mi mara Que esta la vida mi mara Y si no llego a fin de ver, a mi me sobra con tus besos y con tu forma de querer Perdóname si en silencio fui creando una enemiga, por tenerte y no entender que eras amiga Por tanto es tarde para perdonar Perdona si el secreto no conté contigo, quizá me acostumbre a portarme como un niño Quizá no sea tarde, se arregle el desafino, el tiempo de cambiar nuestro destino Perdóname tú, por no callar para escucharte, por vivir pensando en mí y no en los dos Perdóname tú, que tienes fuerza para guiarme, a llenar este universo, de satélite de amor Yo no quiero problemas, quiero problemas amargas Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan Yo no quiero intereses, de tu obediencia fina Te he dado cuenta niña, que esta la vida mi mara Que esta la vida mi mara Y si no llego a fin de ver, a mi me sobra con tus besos y con tu forma de querer Que yo no quiero problemas, que los problemas amargas Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan Yo no quiero intereses, de tu obediencia fina Te he dado cuenta niña, que esta la vida mi mara Que yo no quiero problemas, que los problemas amargas Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan Yo no quiero intereses, de tu obediencia fina Te he dado cuenta niña, que la vida mi mara Que yo sin ti no soy nada Te he dado cuenta niña, que la vida mi mara Que yo sin ti no soy nada Te he dado cuenta niña, que la vida mi mara Que yo sin ti no soy nada